Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Ventanilla Única, el Foro Gremial del Comercio Exterior Chileno y en esta semana vaya que sí tenemos novedades, estamos partiendo con una cuarentena total en los principales puertos de la región, San Antonio y Valparaíso. Sin embargo, antes de analizar las consecuencias y la situación puntual de esta contingencia, vamos a saludar a nuestros panelistas, bienvenido Iván Mateluna, transportista, presidente de FEDE Quinta, gracias por acompañarnos, don Simon Mackenzie, presidente y director de empresas Taylor y presidente, perdón, de Asonave y al periodista don Atilio Maquiavelo, bienvenido Atilio y nos vamos a tiro al grano. Iván, por favor, estamos partiendo una cuarentena total en los principales puertos de la región, ya sin cuarentena hemos tenido más que algunas contingencias, más que algunos problemas, no sé cuáles son tus situaciones relevantes como transportista que se van a dar en esta, en este momento. Bueno, buenas tardes a todo el panel. Primero decir que lo que se acaba de quedar aquí en la región, por lo menos en estas ciudades que son puertos de San Antonio, no es simple, es muy relevante lo que está pasando, porque se tomaron unas medidas que son mucho más fuertes para tratar de evitar el contagio y que siga enfermando gente y lo que es peor, muriendo. Por lo tanto, creo que la medida está bien tomada. Con respecto a los dos áreas de transporte, hoy día consultando con autoridades, nos dimos cuenta de que la única forma de que podamos trabajar sin tener ningún problema en el desplazamiento, porque el problema nuestro es el desplazamiento de los conductores desde sus casas hacia los camiones y cuando a las empresas, cuando salen de las empresas hacia sus casas. Y gracias a Dios logramos tener una buena noticia, que hoy día vamos a trabajar con un certificado de la empresa de transporte, vamos a trabajar con el contrato de trabajo que puede tener el chofer y la seguridad y se va a poder el desplazar. Pero el día domingo, por lo que dijo hoy día la autoridad regional, es que se va a hacer un permiso único colectivo de desplazamiento, donde están consideradas las empresas de servicios de utilidad pública, donde caemos nosotros como servicios de utilidad pública, y eso va a servir porque va a salir a través de la página virtual, de la comisaría virtual. Y creo que eso nos va a ayudar mucho para que nadie haga cosas que no corresponden, porque cualquiera podría hacer un certificado diciendo que he empleado en el transporte y si mal utilicen. Y la idea es que esta cuarentena realmente llegue con efectos reales, a pesar de las complicaciones que ya lo están poniendo hoy día. Pero sí decir que la autoridad está pendiente de que todo lo que trabaja en servicio esencial y después exterior no se detenga. Nosotros hemos hablado con varias empresas que también le han dado la facilidad de poder seguir haciendo su trabajo y ejerciéndolo sin mayor problema. Así que esperemos que se dé, porque normalmente el papel se ve todo bonito, pero en la práctica las cosas fallan. Y creemos que en esta oportunidad vamos a tener que estar todos a la altura, tanto en la empresa de transporte como los agentes de aduana, los terminales de contenedores, los servicios que son importantes y relevantes para poder seguir en el comercio exterior. Sí creemos que nosotros por lo menos lo que tenemos más o menos clara y de hoy día es que no debiéramos tener ningún problema. Esperemos que la autoridad también esté a la altura y no estén haciendo ciertas dificultades de la forma o el modelo que vamos a poder trabajar, los que no podemos parar. Porque nuestra idea también habría sido que paráramos todos. Por lo menos a mí me habría gustado que hasta nosotros paráramos. Pero la verdad es que no se puede porque tú sabes que somos los que abastecemos al país, por lo tanto es muy difícil que nuestra cadena o nuestra área de esta área nuestra de transporte se pueda parar. Mi idea era idealmente que todos hubiésemos sostenido esta cuarentena en nuestras casas, nuestros conductores, nosotros. Pero era mi idea como persona, viendo la salud de la gente y evitando ciertos contagios. Pero bueno, la autoridad dispuesta de otra forma y entendiendo que somos necesarios para el país. Tenemos que seguir en esta línea de seguir laburando, trabajando y esperando que no se nos contagie ningún conductor y que podamos seguir laburando de forma tranquila. Iván, Iván, ¿me escuchas? Sí, bien, muy bien. Artiro, en relación a ahí, antes de ir inmediatamente a unos comerciales, ¿cree que ustedes como transportistas van a poder estar a la altura, digamos, de tener la tecnología, todos los transportistas para poder hacer estas gestiones que son vía internet? Mira, la verdad que hoy día está todo a través de la tecnología, por lo tanto, los que no entienden de este tema van a tener que subirse de alguna manera u otra, pedir ayuda a algunas personas. Eso es súper importante. La federación, por ejemplo, también está disponible para que si alguien no entiende los temas. De hecho, hoy día me llamo mucha, mucha gente para saber cómo vamos a trabajar estos días de cuarentena y la verdad es que para nosotros fue un desafío tener que explicarle a cada una de la gente a través de correos, a través de llamados telefónicos, a través de WhatsApp, cómo debíamos de funcionar de aquí hasta el domingo hasta cuando salga nuevamente en la página actual el permiso único. Porque eso se decidió hoy día, por lo tanto, creemos que todos los que tenemos servicios esenciales debiéramos acceder a ese permiso único. Así que eso, el que no pueda, lo vamos a tener que ayudar nosotros, ¿cierto? A través de la federación, a través de las sanciones criminales y a través de las mismas empresas de transporte de aquellos que tienen que seguir trabajando y no tengan la tecnología. Que debe ser muy poco. Súper bueno. O sea, ustedes están con toda la disposición, con toda la voluntad y están apoyando al que tiene las falencias tecnológicas para poder solucionar este problema. Está súper interesante. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta. Bueno, quedó ahí tirada la situación por parte de Iván. Bastante relevante las incógnitas, bastante importante la gestión que están haciendo para poder coordinar y aglutinar y hacer fuerza para poder, tanto los que tienen mayores recursos tecnológicos, para poder apoyar a los de menor recursos, para que todos puedan seguir trabajando, para que todos tengan las facilidades, para que todos puedan sumar un granito de arena a esta cadena logística que se va a estar viendo enfrentada al desafío más grande, que es trabajar, mantener y sostener al país en una cuarentena absoluta. Así que salimos tú. Pero, Chiquillo, una noticia súper interesante. Dime, Iván. ¿Se acuerdan del ministro que impulsó todo ese parque costero que nosotros aborrecemos ahí en el corazón portuario? El ministro de la Vivienda, que ahora es ministro de Desarrollo Social. Miren lo que pasó. Ministro Monque Verdad, positivo del COVID-19, es el tercer miembro del gabinete contagiado. Iniciará a partir de este jueves una licencia médica y estuvo, pucha, no sé cuánto habrá estado una semana en el cargo nuevo. Así que, ¿para qué le tiraron tantos bufes, maldiciones? Mira lo que le pasó al pobre ministro por haber hecho el parque costero. Asumo que no se habrá contaminado en el puerto, así que eso es importante. Simon, estábamos expectante ahí para saber tu visión en relación a la cuarentena total. Bueno, respecto a lo que menciona Atilio, lamentamos que el ministro, aunque estemos enojados con él, le haya tocado contagiarse con el coronavirus y esperamos que tenga una recuperación pronta. La verdad es que con respecto a la parte portuaria, yo tengo mucha fe con esta cuarentena que los efectos sobre los puertos van a ser menores. Ya hemos visto que San Antonio mantiene su funcionamiento cuando ya estaba en cuarentena. Valparaíso también, siempre, digamos, asumo que tienen todos los puertos en orden para mantener su operatividad normal. Hasta ahora, ambos terminales y creo que todos los puertos del país han luchado una deficiencia para tomar acciones frente a situaciones que no eran algo pensado ni considerado. Yo creo que incluso los análisis de riesgo, probablemente una pandemia era lo último que estaba en análisis de riesgo. Ha sido problemas políticos, problemas de terremoto o cualquier otra cosa, pero una pandemia que dura por mucho tiempo, no era algo que estaba contemplado. Así que creo que hasta ahora han mostrado mucha habilidad y mucha eficiencia en enfrentar los terminales portuarios esta situación y creo que hay que aplaudirlos y tener fe que van a lograr mantener su operatividad. Eso es cuanto, creo, respecto a las cuarentenas que obviamente van a ser muy relevantes, son los puertos que de carga general mueven la tremenda cantidad de carga de Chile, su gente gran, su área de influencia, incluye Santiago, el sector más poblado del país, incluye Valparaíso, incluye la zona central en importaciones y en exportaciones. Así que creo que tenemos que tener fe y tenemos que estar haciendo bien su trabajo hasta ahora. Sabemos una consulta en relación puntual a la parte de los agentes de nave y la coordinación que ustedes tienen con las navieras en esta circunstancia, en esta, digamos, cuarentena total. ¿Van a ahondar, profundizar, agilizar o crear un mecanismo adicional para efectos de la situación del trámite remoto, para efectos de poder disminuir o, digamos, bajar la situación de la exposición que puedan tener, bueno, los funcionarios también de las compañías navieras, los funcionarios de las agencias de nave y los funcionarios que están tramitando, como por ejemplo lo de la agencia de aduana? Sería interesante poder ahondar esas situaciones para darle una solución que estamos ahí expectantes. Sí, efectivamente, bueno, la intención y, bueno, de las grandes agencias, nuestra relación con las empresas navieras ha sido de coordinación para poder lograr lo que se hacía antes con acciones presenciales y traspasándolos a acciones por vía remota. Creo que hemos tenido bastante efectividad hasta ahora. La verdad es que si lo analizas, nosotros, como la empresa en que yo trabajo, la empresa Taylor, y Taylor ha estado en cuarentena en su oficina de Santiago, que tiene una gran cantidad de gestiones de aduana, digamos, de documentación y de los agentes aduanas en la oficina de Santiago, y hemos estado en cuarentena ya 30, 40 días, con turnos reducidos, y con mucho esfuerzo en desarrollar el tema de trabajo remoto para los agentes de aduana. La verdad es que hemos logrado llegar sumamente lejos con eso. Creo que solamente ya los detalles más críticos, como puede ser un documento de embarque original filmado, eso se tiene que hacer presencial, pero todo lo otro que estamos tendiendo a dar el tema remoto. Ahora, hay cosas que hemos tenido que aprender y que todavía tenemos que aprender, que, por ejemplo, la atención de público por teléfono no es el mismo que la atención de público en mesón, y hay que ser muy, hay que capacitar muy bien a la gente, y eso es un trabajo que está en marcha. Gracias, Simon. Súper interesante, súper claro, un montón de conceptos. No sé, a ti, ¿le tú quieres agregar algo más? Antes de irnos a una pequeña pausa. No, mira, le quería mostrar que, hablando de los puertos, aquí a mi espalda están unas imágenes, porque hoy las autoridades de Marítima y el Cerebro del Trabajo visitaron Puerto Ventana, y comprobaron todas las medidas que se han tomado, y bueno, tanto los gerentes como la autoridad insistieron en que es vital que los puertos sigan funcionando. Así que, yo creo que lo que pasa aquí en Valparaíso de San Antonio, como ustedes decían, están todas las medidas tomadas, están todas las acciones de prevención, para que el país siga movilizando las cargas de exportación e importación, aunque, por supuesto, hay una caída por el fenómeno global. Pero, yo creo, igual que Simon y que Iván, que los puertos, a pesar de estas cuarentenas en San Antonio, y Valparaíso, van a seguir funcionando como reloj. Mira, que si puedo interrumpirte, yo estaba meditando, en el fondo, que siempre hay tanta crítica a las empresas y a las organizaciones. Yo creo que se han portado a la altura de la crisis en general. Obviamente, hay casos en que ha habido necesidad de más esfuerzo, pero la verdad es que, cuando miro hacia lo que está sucediendo, creo que todas las empresas que han podido han tenido una buena reacción, una buena actitud frente a este tema, y han hecho lo que está en sus manos para mejorar. Ahora, con la cuarentena de Valparaíso, yo creo que tanto lo pidieron, es de esperar que el público lo cumpla, porque vemos que en Santiago no lo cumplen, en el sur no lo cumplen, y la verdad es que las autoridades parece que no tienen la autoridad o el deseo para hacer cumplir la norma de cuarentena y de toque de tierra. Así que, creo que está en manos, y creo que hay autoridades locales, como los alcaldes, como los concejales, los cobres, que tienen que actuar y lograr que la gente cumpla con la cuarentena, y que las organizaciones, como las juntas de vecinos, se unan para ayudar a que la cuarentena se cumpla. Gracias, Simon. Súper interesante, relevante, creo, y ratifico lo que dice Atilio, está súper claro que los puertos ya están aplicando una cobertura, una seguridad, una tranquilidad para sus trabajadores y para la cadena, que ha estado, digamos, como que hubiésemos estado en cuarentena hace, pero cualquier cantidad de tiempo, o sea, las medidas han sido súper claras, específicas y contundentes. Así que, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con ustedes. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Creo que hemos ido directamente a las noticias de la contingencia. Creo que ha sido relevante la situación que ha mencionado Iván, y también Simon, complementado con Atilio, es la situación de que lo que está ahora en veremos es la situación del desplazamiento de las personas, de todas las personas que están vinculadas a la actividad, y lógicamente para que ellas puedan tener los resguardos, la seguridad, y esta medida, efectivamente, que parece tan drástica, sea, ¿no es cierto?, efectiva y pueda contener esta situación de propagación de la pandemia. Quiero aprovechar la instancia para dar un saludo a don Carlos Mondaca, quien salió nuevamente reelegido como presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur. Creo que tiene un gran desafío por delante, sobre todo en la situación que es lo que tienen ahí como cobertura principal, es potenciar la situación de la actividad del turismo, o del crucerismo, que, como sabemos, con la situación de la movilización social y con esta pandemia tienen una tarea más que relevante y a lo mejor van a tener que hacer uso de todo su ingenio y capacidad para poder levantar esta industria. Atilio, te hemos visto en esta, digamos, informando de esto, yo no sé si tú tienes mayores antecedentes que aportar, sobre todo, digamos, de felicitar a estos muchachos. Bueno, realmente importante lo que pasa ahí en San Antonio, porque Carlos Mondaca es el gerente de asuntos públicos del puerto de San Antonio, del puerto público, y también, bueno, lo religieron ahora en esta Corporación de Puertos del Cono Sur, y es interesante conocer lo que él piensa, porque le consultaron ahí la prensa, qué va a pasar con el negocio de los cruceros, y él señala que con una temporada que terminó de manera anticipada y la crisis de la industria por el COVID-19, el directorio de esa corporación tendrá el gran desafío de reposicionar a Chile en el contexto del turismo de naves de pasajeros mundial. Como ha sido habitual, trabajaremos en conjunto con las autoridades de turismo, pero la cosa no se le ve fácil para los que están en esta área, porque es un problema mundial. No sé qué Simon antecedentes maneja, pero tengo entendido que incluso se habla que estos grandes cruceros tan largos que se hacían van a variar, y van a haber más cruceros más cortos. O sea, todo el negocio de los cruceros, ¿te acuerdas que estaban construyendo gigantescos cruceros igual que las naves? Todo eso ahora también veremos, porque el turismo mundial cambió, y así que el desafío de Carlos Mondaca, que también le mando un gran saludo, es realmente gigante. Bueno, lo que yo he visto de los cruceros, recogiendo las notas de la prensa internacional, es que, una nota que salió esta semana, que una de las líneas de crucero grande, AIDA, que es basado en Alemania, pero es una filial de una empresa americana, ellos definitivamente suspendieron todos sus cruceros hasta el año 21. Ellos se guardaron y no van a hacer nada hasta el próximo año. Por otra parte, dentro de Estados Unidos, están potenciando los cruceros más cortos y con mejor recalada, y parece que los que primero van a despegar van a ser los cruceros de cabotaje. Creo que hay una oportunidad para Chile, para tener cruceros, viajes de cruceros, que vayan por la costa, que llegan hasta Punta Arena, que no cambien de país, porque si no ya tenemos que empezar a pensar en cuarentena, y eso podría ser un gran desafío en desarrollo. Imagínense, un crucero de Valparaíso, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, o Coquipo Valparaíso, o sea, regalando solamente en Puerto Chileno, podría ser una buena oportunidad. Oye, me acordé una vez que te entrevisté, llegó ese crucero corta, gigante, y estaba ahí uno de los gerentes de COPEC, y se me ocurrió preguntarle cuánto combustible echaba el crucero, y no recuerdo exacta la comparación, pero era algo así, me dijo, mira, esto equivale a unas 10 bombas de benzina trabajando durante un mes, y aquí se echó la benzina de un solo paraguas, o sea, igual, hay algún movimiento de abastecimiento, yo no sé si en los camiones, Iván, ¿influirán estos cruceros o para nada? No, no influye. A pesar que hoy día está bueno porque tiene todo el combustible almacenado, nadie hay que hacer con el combustible, hay un montón de buques a la gira porque no han podido descargar su combustible. El suministro va a tener que bajar el precio, para que todos puedan comprarlo, aprovechar ahí, y así vacían los estanques, bajan el precio y ahí todos compran. El suministro de combustible se hace por vía marítima, tienen barcas a las proveedores, y un crucero generalmente embarca entre mil y dos mil toneladas de combustible. Bueno, la industria aérea también se ha visto impactada y eso... Oye, igual me contaban que si, por ejemplo, el crucero compra algo aquí en Valparaíso o en San Antonio, porque ellos se van abasteciendo en distintos lugares, pero imagínate, van tres mil personas arriba, si ellos compran yogur, para un día un yogur, son tres mil yogur, para diez días son treinta mil yogur, es decir, que igual esa es una beta que no se ha explotado, no se ha difundido mucho, pero igual genera negocio, genera movimiento para... Eso se llama rancho y aprovisionamiento de nave, o sea, sí, eso cuando llegan a los puertos se atiende, se atiende. Iván, tú, ¿te quedó algo ahí en el tintero? Si no, para podernos ir a las conclusiones, porque esta semana tenemos harta, harta noticias más que relevantes. ¿Y vamos a la conclusión o no? Sí. Dale nomás, Iván, por favor. Mira, bueno, primero hacer un llamado a toda la población, a la gente de Valparaíso, a los transportistas, a nuestros colaboradores, ¿cierto?, a los conductores, de que respetemos las normas impuestas por la autoridad sanitaria. Yo creo que si nosotros logramos respetarnos unos por otros, esto podríamos pasarlo en menos tiempo del que nos va a tomar. Si lo que pasó ahora en Valparaíso, Villanemar y San Antonio es porque no hicimos caso a la cuarentena, no hicimos caso al tema de lo que estaba sucediendo, y llegamos a esto, a una cuarentena de restricción total, donde la autoridad militar va a salir hoy día a las calles a controlar que esa cuarentena se cumpla, porque lamentablemente no entendíamos con los mensajes que nos mandaba el ministro, el Ceremi, y lamentablemente hoy día vamos a tener que vernos enfrentados a esta problemática de una cuarentena total para toda la gente y poder salir solamente con los permisos que la autoridad nos pueda asignar. Yo creo que si nosotros entendemos un poquito ese tema, podemos salir antes y Dios mediante nos ayude para poder salir de este tema, ya que no hay vacunas, pero sí el consejo siempre ha sido el tratamiento social, el que nos lavemos las manos, ¿cierto?, el que andemos con las mascarillas. Hay un montón de cosas que tenemos que respetar todos, y yo creo que hacer un llamado a todos los de Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, la región y al país, que acatemos las instrucciones de la autoridad sanitaria y realmente nos demos cuenta que sí hay gente que está muriendo, que esto no es un juego, realmente es un tema muy, muy delicado. En la región yo estuve leyendo que van a haber como 763.000 personas y cuarentena, 773.000 personas y cuarentena, o sea, no es poco lo que va a estar ahí recubrido, ¿cierto?, en sus casas, sin poder salir. Ya hay gente que tenía mucho tiempo en cuarentena, imagínate ahora, se va a tener que tomar hasta cuarentena nuevamente decidir a levantar. Es un tremendo problema, esperemos que esto se solucione rápido, porque están habiendo en Valparaíso diariamente 20 fallecidos, en Viña Igual, en San Antonio, la misma cantidad, y sacamos la cuenta a nivel nacional, es mucha la gente que está falleciendo diariamente. Y si no logramos entender eso y tomamos conciencia, yo quiero llamar al respeto y a la conciencia de la gente, a que realmente seamos solidarios, porque yo no saco nada con cuidarme y hacer cuarentena, si el de al lado no lo está haciendo. Y ese de al lado tiene que respetarme a mí, por lo tanto creo que también tiene que hacerlo. Y ahí hay un tema, y yo creo que es un tema que se llama respeto. Y el respeto es ir a nacer como cultura de nuestra vida. No tenga que ser impuesto por autoridad militar. Si alguien no tiene que salir a hacer nada, que no salga. Lamentablemente, vemos hoy día nuevamente un saludo al Cereme y Francisco Álvarez, que aún está en la misma situación, no ha mejorado mucho, algo ha ido de vez fuera, pero muy poco. Y la verdad es que necesitamos que la gente que está en esta situación de autoridad, especialmente sanitaria, pueda estar en la línea que nos necesitamos para que pueda seguir ayudando a la población. Súper claro, Iván. Súper. Simon. Bueno, yo, o a conclusión, creo que... Conclusión, lo primero que quisiera mencionar es que tenemos una buena noticia por ahí en vista, que podríamos tener un poco de lluvia. Nosotros como región, como zona central, nos hace falta esa lluvia. Ojalá que caiga. Además, yo soy un convencido que la lluvia limpia, la lluvia sirve para que la gente cumpla la cuarentena, porque son poco buenos para el agua. Entonces, esa es una buena noticia. Ojalá que esa lluvia se produzca. Y reitero el llamado que hizo Iván, que es que, oye, si tenemos... Aquí el gran susto ahora, que si la gente no se da cuenta, va a ser valioso, es que haya una segunda ronda del virus. Si la gente no cumple la cuarentena, es probable que podamos tener un segundo... Grote. Un segundo... Rebrote. Un segundo nivel de pandemia. Y puede ser tan grave como el primero. Pueden morir más personas. Y la verdad es que hay que hacerle caso a la cuarentena. No es un chiste, no es un juego de niños. Esto se hace en serio, porque el país puede sufrir mucho por una pandemia de este tipo. Entonces, ya estamos sufriendo. Guárdense, quédense en casa, hagan lo imposible. Yo entiendo que hay mucha gente que vive de estar vendiendo la calle, haciendo cosas claras. Bueno, ojalá puedan encontrar apoyo en el Estado para que no tengan que salir a vender o a vivir en la calle o al paraíso. Está en esa mirada, digamos, que la gente tiene poco trabajo. Eso podemos, creo, tener algo de mirada. La culpa está en que han dejado de mirar el puerto como generador de trabajo, generador de empleo, y hay que volver a esa mirada. Y cuando tú conviertes, cuando tú el área de varón en un área portuaria productiva, probablemente son trabajos que se generan. Entonces, creo que hay mucha importancia. Mucha importancia. Que la gente cumpla la cuarentena, que la gente vuelva a mirar el puerto como el generador de empleo para la ciudad del paraíso. Oye, aprovechando lo que dice Simon, fíjate que un entendido, una autoridad, que es un infectólogo, dice que si no se confina el 60% de la población, esta cuarentena no va a servir de nada. O sea, por eso hacemos un llamado a que nuevamente, yo con mis conductores ya conversé, cuando no haya trabajo para alguno de ellos, yo no lo voy a hacer subir, o no lo voy a hacer venir al trabajo, porque la idea es que también se cuide y se guarde, para que no tengamos este problema de que nos podamos infectar. Yo siento que aquí todos tenemos que colaborar, todos. Si hoy día es mejor perder unos días que perder la vida. Y creo que en ese sentido, el llamado se hace una vez más a la población y a todos nuestros colegas, conductores, a los empresarios, a todos que tengamos, nos pongamos la mano en el corazón y realmente nos demos cuenta de que esta situación que está hoy día es sumamente grave, grave, grave. Veníamos del tema del estallido social, nos cae esta pandemia y al país le va a costar mucho recuperarse, más un país como Chile, ¿cierto? Que no es un país que tenga tanta producción interna ni manufactura, van a llegar, normalmente la mayoría de las cosas llegan de afuera. Entonces, lo importante de hoy día para no perder, ¿cierto? Que la economía se vaya, ¿cierto? A deteriorar cada vez más es que todos nos pongamos de acuerdo y empecemos a cuidarnos unos con otros para poder recuperar nuevamente el país. Porque si yo veo hoy día la cantidad de cesantes que hay y este tema de la pandemia ha llevado a tener mucha más gente cesante, yo ahora cuando uno transita por algún lado ve camionetas vendiendo empanadas, vendiendo paltas. Mucha gente en la calle. Increíble, es increíble y la gente está desesperada. Hoy día yo miraba Uruguay, la calle Uruguay en un video que me llegó, pero que increíble la cantidad de gente que andaba como si se fuera a acabar el mundo. Yo la verdad es que creo que falta un poco más de sensibilidad y hago un llamado a la autoridad regional, ¿cierto? Y a la autoridad calvicia que por favor realmente hablen las cosas como son y no empiecen con peleas pequeñas donde llegaron dos cajas más, dos cajas menos que se llevan las cajas por otro lado, que no van para allá. Fue la chimuchina torpe cuando necesitábamos un día. Realmente que la autoridad esté puesta en la vanguardia y en una línea y en la brecha que necesitábamos un día. Y eso es la brecha para que todos los ciudadanos podamos entender realmente que la situación que se está viviendo en el país es sumamente delicada y es grave a nivel mundial. Súper claro, Iván. Gracias. A ti, Leo, por favor. Bueno, realmente lo que pasa es que uno se marea con todas las cifras y de repente es como que los árboles no dejan ver el bosque porque cuando ya estamos sobrepasando los 2.500 fallecidos, yo digo, si chocara un tren cayeran varios aviones, todo esto que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, esto ya aquí en Chile nomás, estas cantidades de muertos, es una cifra realmente que uno no la puede ya dimensionar. Aquí en la región de Valparaíso ya vamos con más de 100 fallecidos, 100 personas fallecidas. Entonces realmente como que hemos perdido la conciencia del fenómeno que nos está atacando, yo veo en la calle a veces miro por la ventana y veo gente sin las medidas de seguridad, se van relajando, esto que los mismos ministros de Estado bueno, han estado en el combate, en la primera línea hay que reconocer su hidalguía, pero también habla de que pucha, fallaron las medidas de prevención en las autoridades, ¿qué se las puede pedir a la gente de la calle? Un amigo me decía, oye, cuando esto suba los cerros, cuando esto descubra más de la pobreza, ¿qué va a pasar con esa gente? Se ha visto que esto del reparto y muy buena iniciativa de las canastas familiares no ha dado abasto, no ha llegado a los lugares que más se necesitaban. Entonces realmente es un tema cultural, es un tema que yo creo que cuando, es como esto que dicen que cuando una serpiente a uno a veces lo ataca, uno puede quedar paralizado a un animal, que no tiene la habilidad de responder, de reaccionar, de arrancar, de comprender lo que está pasando, y yo creo que esto es como una serpiente, nos atacó de golpe y nos golpea por todas partes. ¿Qué decir de lo que pasa en Estados Unidos el mayor número de contagiados y de muertos? es como una ciudad, cien mil muertos y la gente por una protesta social sale a las calles, ahí estaban dando la cifra que varios agentes de policía se contagiaron. ¿Qué será de la gente que fue a protestar que las vimos con las imágenes y las medidas de protección? Entonces, hay una falta de cultura, de responsabilidad y no hay que ser pájaro de mal agüero, pero hay temor, hay temor porque esto no se sabe, las consecuencias como decía Iván, esto puede venir un doble contagio o la persona que ya se contagió, un amigo me decía, bueno, ya vamos a avanzar y yo le comí y la influenza no viene todos los años repotenciada y el virus se reorganiza, hay que invertir nuevas vacunas, esto está partiendo, es un nuevo virus, realmente hay que llamar a la responsabilidad y por eso también que cuántos ya personal de la salud, camionero, policía, autoridades, tres ministros de Estado, esto ya ha llegado a calado hondo entonces, reconociendo lo que hacen estas personas por nosotros que están en la primera línea como Iván ahí llevando las mercaderías, trayendo nuestros productos, estas imágenes del puerto, todos esos contenedores se ven como una caja pero adentro viene todo lo que necesitamos que hay que hacer un llamado realmente a la conciencia y al temor, yo creo que aquí hay que hacer un llamado al temor, al horror, hay que dramatizar esta situación para que la gente tome la conciencia, porque estos señores si no, miren lo que hizo Nueva Zelanda que lo criticaron, al tiro adoptó una cuarentena a medida rigurosa como decía mi mamita, una vez colorada y no varias veces de otro color, entonces, yo realmente estoy conternado con esta situación, nunca creí que íbamos a vivir una situación apocalíptica, esto es apocalíptico, esto está más allá de todo, mira, esto ni siquiera en estas películas o en estas novelas de ficción como infierno y todo, dimensionan una cosa como esta que ha pasado, porque siempre si ustedes vieron esa película de Leo, la otra, como que se ceñía un lugar de África que llegaba, esto es mundial y las culturas más avanzadas, Francia con toda su cultura, Italia, Estados Unidos con todo su desarrollo, los golpeó como nunca, así que señores tenemos que sacar la cara por Chile y hablarle a nuestro hijo, hablarle nuevamente a nuestra gente de que tomemos conciencia que estamos ante un un mal que no vemos la punta de un iceberg, la punta de un iceberg. Gracias a ti, Leo, súper buena, súper importante la análisis. Hay otra pandemia, Ramón, que no hay que dejar de lado, que es el aprovechamiento de los industriales hoy día con respecto a los productos que se venden. Lamentablemente uno, cuando se empieza a dar cuenta de esto, porque tú vayas hoy día a un supermercado y está tan caro como comprarlo en cualquier lugar los productos que tú necesitas. El alcohol, por ejemplo, que costaba 800 pesos el litro, hoy día está 3.500 y casi 4.000 pesos una bebida el aprovechamiento que se ha usado aquí nos va a costar un montón después para recuperar nuevamente. La gente hoy día aunque le den la plata que le den no le va a alcanzar porque lamentablemente todas las cosas la han subido dos o tres veces y yo creo que eso también la autoridad debería preocuparse. No estoy haciendo un llamado a sublevarse, estoy haciendo un llamado a que haya una conciencia no solamente de la autoridad sino también de la industria ese que tiene que vender el producto sabiendo, mire, en una empresa que yo supe no voy a dar el nombre porque es una cuestión obvia no quiero arriesgar demanda les bajaron el sueldo a la mitad a todos los trabajadores y la productividad de esa empresa está más alta que antes. Entonces yo no entiendo cómo es posible que nos pensemos para ese tipo de cosas cómo hay un corazón tan malo en las personas hoy día sabiendo el problema que tiene el país. Yo creo que hoy día sí hay que sensibilizarse un poco y no creer que todo es win-win y yo siento que aquí es importante que todos perdamos un poco pero que nos demos cuenta que hay gente que sí necesita y puede ir en ayuda. Nosotros vamos a hacer una campaña para poder trasladar ciertos víveres que nos están pidiendo del gobierno regional porque usted sabe que todas las autoridades militares van a tener que salir a la calle para que se buscan la pandemia porque si no salen no se va a cumplir. Entonces lamentablemente recursos se están agotando la gente ya hoy día no quiere entender por la buena entonces lo están haciendo a la vía de la fuerza con una cuarentena total. Yo creo que si hoy día nosotros todos nos ponemos a ayudarnos y a respetarnos como dijo don Aquilo la responsabilidad que importante ser responsable que importante responsabilizarse de cada acto que uno hace. Yo creo que eso si vamos en esa línea vamos a poder mejorar todo y por eso hay que hacer un llamado un poco a los industriales que no se aprovechen de lo que está pasando porque hay gente que no le va a alcanzar el dinero después ni siquiera para llegar a fin de mes a pesar que hoy día están entregando cajas que están llegando a los hogares en algunos Latinoamérica lo habló algo reciente que algunos de los hogares no han llegado bueno esperemos que llegue pronto porque esta ayuda va a seguir llegando del gobierno central y del gobierno regional también las municipalidades se hacen cargo de esto de repartir esto y creo que ahí hay que ayudar en lo que podamos nosotros también estamos disponibles como transportistas para colaborar con algún vehículo o alguna camionera para poder repartir lo que necesita la gente de la región gracias Iván súper interesante lo que tú dijiste yo voy a hacer solamente un pequeño alcance me parece complicado la situación de no cierto del aprovechamiento pero creo que en la práctica del empresariado hemos visto imágenes y hechos que han puesto de sobremanera el esfuerzo que están haciendo el compromiso que han tenido con la gente con los consumidores con sus trabajadores y con todo el país en general entonces sí es criticable la situación de aquellas personas que siendo la minoría que a veces no es cierto son las que quedan como en la retina por uno pagan todo pero yo creo que hay que también colocarlo en su justo valor y hay que relevar que la mayoría de todos los empresarios de este país creo que están conscientes de la situación de que vivimos están conscientes porque también viven en el mismo país y tienen la misma posibilidad de enfermarse de perder su trabajo de perder sus empresas de perderlo todo entonces creo que dentro de eso hay que ahí colocarlo dentro de la justa medida quiero hacer un llamado oye Iván oye perdona mira justamente yo estoy poniendo acá las imágenes a la espalda de de estas empresas de nuestro puerto que estaba ahí el puerto en la parte estatal estaban los concesionarios TCEVAL TPS juntaron Ultraport también y son 14 toneladas que están repartiendo entre los entre los trabajadores que han perdido los turnos los actuales y esto yo estuvimos ahí con el indio estuvimos viendo cómo se repartía la mercadería y bueno yo creo que esa es la actitud hacer algo mira yo cuál es mi deber a mi socio a mi empleado a Marcelo entregarle una canasta familiar o sea hay que partir con la caridad parte por casa si no nos podemos desaparecer nosotros tenemos que ayudar al que está al lado y en este momento tan difícil bueno tratar en la medida de lo posible mantener el empleo del empleador del empleado no bajarle el sueldo a la primera sino que eso tenerlo como consecuencia posterior sino que ahora mantener un sacrificio porque ese no me gusta la palabra capital humano porque se ve a la persona como una máquina pero el objeto un blanco pero el valor humano ¿no es cierto? entonces yo creo que son pequeñas actitudes que si nosotros las vamos sumando el país puede tirar para arriba y bueno los chilenos acuérdate del terremoto 2010 cuántas catástrofes hemos vivido volcanes que han erupcionado y los chilenos hemos salido adelante porque de repente sale ese vínculo esa cosa del corazón que tenemos de la solidaridad yo creo que hay que ayudar cuando se apoya ayudar en el entorno respetar las distancias porque hay una persona al lado en fin yo creo que hay que partir por casa esa es como mi receta y estas imágenes me gustan mira que son bonitas porque están ahí los trabajadores y fue una iniciativa no es el empresario solo que dice le doy una ayuda no los sindicatos fueron oiga han perdido turno esto no es una unión hay una unión y una coordinación hay una continuidad ya esto está asegurado por tres meses esta entrega y bueno ahí habrá que ir viendo si hay que aumentar a tres meses más porque es nuestra gente es la gente que mueve los puertos estas grandes máquinas los contenedores los camiones son seres humanos que estamos detrás son los que van a hacer surgir el país de nuevo o sea aquí empresarios y trabajadores juntos son los que van a hacer que salgamos de estar de la recesión que vamos a tener todos tenemos que estar ahí entonces creo que ha sido yo tengo harta fe en Chile en general lamentablemente hoy en día se destaca mucho porque duele cuando alguien hace algo malo pero la suma de la gente buena también hay que destacarla y hay acciones que ayudan y la verdad que creo que son dignos de hacer notar que claro hay empresarios yo creo que podemos ver en nuestra área tanto los transportistas como los portuarios han seguido trabajando a pesar de riesgo de enfermedad etcétera y estamos logrando mantener el flujo que requiere esto mira pueden haber faltas de algunas cosas pero la verdad es que se ha mantenido la cadena logística así que si falta alcohol que haga que suba los precios es porque quizás una empresa no está funcionando o algo así lo importante don Iván es que no tome alcohol eso sí es importante lo que dijiste Iván del alcohol a 3.000 mira yo compro en una parte alcohol y han mantenido el precio compro también en el San Isabel hay que decir el nombre y han mantenido los precios y hoy día yo fui al Jumbo a producir y te cuento una cosa que también vi responsabilidad no se han disparado los precios sobremanera entonces también yo creo que hay empresarios buenos y malos porque no creo que don Iván suba los precios del transporte ahora no sería lo ideal hacerlo yo lo dije porque la boleta del supermercado me avisó lo que estaba pasando entonces yo creo que están equivocados te están poniendo en casa te están poniendo en casa Iván yo no defiendo a nadie lo que le estoy diciendo a usted de que hay un aprovechamiento compres un kilo de palta y diría cuánto sale costaba 2.500 pesos estamos a 4.800 pesos y un kilo de palta es aprovechamiento o no es aprovechamiento pregunto se está llevando lo que yo quiero reiterar es que acá lo que se necesita y lo que a nosotros nos interesa de sobremanera es velar por la protección de la ciudadanía de la protección de los trabajadores de la protección de la cadena logística así que en el caso nuestro pedir exacerbar y darle por favor certeza a que los trámites que se realizan sean por favor 100% no ciertos virtuales 100% remoto nos hemos estado preparando durante todos estos meses justamente para llegar a este momento que es el momento de la cuarentena absoluta entonces esta preparación no ha sido en vano creo que ya hemos tenido la expertise ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos ya sabemos todo lo que tenemos que hacer así que ahora tenemos que hacerlo y tenemos que darle la garantía a las personas que hagan su trabajo como corresponde y darle a la ciudadanía el respaldo y la seguridad de que van a tener su abastecimiento y comprometerlas a que cumplan con la cuarentena y no se vayan de fiesta o no hagan o participen en actividades en donde se ponen en riesgo ellos y su familia así que quiero despedir este programa agradecer la compañía agradecer la sintonía de todos ustedes que están viéndonos porque el esfuerzo que hacemos para poder llevarles estas noticias para poder darles la perspectiva del comercio exterior chileno es un esfuerzo más que grande nosotros estamos 100% comprometidos así que nos vemos la próxima semana y esperamos tener mejores noticias que vaya bajando esta famosa curva y que estemos todos mucho más sanos y mucho más tranquilos así que nos vemos la próxima semana muchos saludos gracias por acompañarnos gracias hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.